Estuvimos buscando eBay y Amazon en todos lados, que no existía. En el mercado, ¿cómo vamos a hacer los otros no? Y el objetivo fue, tenemos unas 300 unidades durante el verano. Si lo conseguimos, dejamos nuestro respectivo trabajo y gas con esta gran locura. Lo inicio era una variedad de cosas. Hicimos una campaña con futbolistas. Llevamos la campaña de por la cara. Y se contactamos literalmente a todo el mundo. Los griezmann, los genios y a la pareja. Un momento épico para plaques. Llega un día, pues, una imagen de... ¿Esto es un voltaje o la verdad que fue como un antes de un tiempo que hay en la empresa? Hay que innovar, hay que crear los juegos. O sea, es el producto del mercado que has hecho. Nunca sabes hasta dónde puede llegar. Creo que hay pocas horas que no seamos, chiquitas hasta arriba. Muy buenas, chavales. Este es el primer podcast de plaques. Somos Jordi y yo, Aritz, fundadores de plaques, una empresa de juegos de mesa deportivos de aquí, de Barcelona. Y, bueno, en primer podcast, aquí principalmente os vamos a explicar la historia de plaques, cómo nació la idea, algunas anécdotas graciosas. Os vamos a explicar también el objetivo de esta serie de podcast que haremos, que es nada más ni nada menos que llegar a entrevistar al mismo Leo Messi. Y puede sonar una locura. Lo habéis escuchado bien, sí, sí. Puede sonar locura, pero bueno, Leo Messi ya jugó nuestro juego y justamente antes de ganar el Mundial en su habitación del hotel. Y vamos a intentar conseguirlo. Y lo haremos. Pues, como decíamos, este es el primer podcast, ¿no, Jordi? ¿Te has entusiasmado o no? Muchas ganas, muchas ganas. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, con ganas de arrancar con esto. Y, bueno, tenemos cinco años de historia para explicar. Sí. La idea es hacer un podcast quincenal. Veremos si lo cumplimos. Iremos muy sobre la marcha. Porque lo importante es arrancar. Sí, sí, sí. Obviamente, tenemos mil fallos, pero hasta que no empiezas no te das cuenta de cómo mejorar. Total. Vamos a traer... ¿Cuál es el objetivo? Bueno, objetivo aportar el máximo valor, lo principal, a todos nuestros oyentes y a los espectadores, a los placers. Y objetivo de traer gente potente, tanto en su sector, como puedan ser psicólogos infantiles, futbolistas, de todo, de todo. Emprendedores. Vamos a traer todo lo que podamos para aportar valor y vamos a intentar enfocarnos un poco hacia nuestro sector, ¿no? De mesa, entender cómo la gente juega de pequeña, que ha cambiado y, obviamente, preguntar para la actualidad de esas personas. Exacto. Y, nada, bueno, ya empezamos en el primer podcast. Como hemos dicho antes, queremos explicar un poco la historia de Plax. Lo hemos explicado en vídeos cortos, pero nos gustaría, pues, explayarnos un poco más. Que os riáis un poco con las anécdotas que nos han pasado, porque, obviamente, en cinco años ha pasado de todo. De todo. Cosas buenas, cosas malas, cosas graciosas, cosas no tan graciosas. Una montaña rusa. A mí siempre que me preguntan es, ¿cómo va Plax? Pues, una montaña rusa. Y cinco años ya, se dice pronto. Y, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? De cómo empezó todo. Hace cinco o seis años yo vi un vídeo en redes sociales de un juego bastante parecido al Plax, que me llamó mucho la atención. Y, entonces, pues, le dije a mis colegas, oye, ¿molaría comprarlo, no? Y echar unas risas, ¿no? Entre nosotros. Y, nada, lo estuvimos buscando en eBay, en Amazon, en todos lados. Nada. Que no existía, no existía. Y, nada, entonces, le dije a Jordi, que Jordi es muy, muy manitas. Le gusta todo el producto. El producto, el diseñador. Y, oye, si no está en el mercado, pues, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Que siempre hemos querido emprender él y yo. Sí. Previamente, cada uno ya, no entraremos en este podcast, pero previamente hayamos emprendido cada uno. Teníamos ya conocimientos. Algunas hostias los habíamos dado ya, durante el trayecto. Y, nada, pues, fue empezar a mirar cómo podíamos montar lo que veis aquí, que fue el primer juego, que es Plax. Y hicimos una primera, un primer prototipo con maderas de Lucky, que creo que ya ni existe Lucky. El otro día, creo que es Leroy Merlin, ahora que lo ha absorbido. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Pero, bueno, empezamos a hacer unos prototipos para llevarlo y empezar a jugar con gente y ver cuál era el feedback, ¿no? Porque nuestras cabezas eran magníficos, pero, claro, ¿y si no te compran? No, no, tal cual. Entonces, empezamos a... Bueno, montamos el primer prototipo. Empezamos a probarlo, a jugar Jordi y yo. La verdad que vimos que era muy gracioso. O sea, no porque fuera algo que hemos hecho nosotros, pero la verdad que nos gustó mucho. Y, bueno, empezamos a probarlo con amigos. Y nos dijeron lo mismo. Sí, enganchaba mucho, entornos muy fáciles. Exacto, era muy, muy, muy ping-pong, ¿no? Exacto. Y la familia lo mismo. O sea, nos dijeron, oye, pues, os apoyamos, adelante con lo que hagáis. Tiene una pinta. Tiene una pinta. Entonces, pues, los primeros 20, 30 juegos los hicimos nosotros. Sí. A mano. A mano. Pero, o sea, ahí en el garaje de... Ese fue duro. En el garaje que tiene el padre Jordi. Sí, sí, sí. Y ahí ese garaje dijimos, bueno, vamos a hacer a lo Apple, ¿no? Y empezamos en el garaje. Exacto. Y la verdad es que si empezamos con esos 30 juegos, los movimos, salimos ya de nuestro círculo de confianza, ¿no? Amigos y familia, y ahí, pues, quieras que no, siempre te van a apoyar un poco. Y empezamos a llevarlo a torneos de la zona, ¿no? De torneos de fútbol que se hacían por la zona y para ver un poco con familia, si estaban dispuestos a gastarse ese dinero o no. No tenía nada que ver con esto que veis aquí. O sea, era una maqueta bastante chacaldo en comparación. Y veíamos que sí, que a los niños les encantaba, los padres veían que los niños no estaban con las pantallitas, que eso fue como una cosa que nos caló mucho el mensaje. Un juego de fútbol que siempre llama la atención. Exacto. ¿Sabes? Y bueno, claro, dijimos, a ver, tampoco nos pusimos un objetivo. Es decir, el objetivo fue vendemos unas 300 unidades durante el verano. Si lo conseguimos, esto va en serio, dejamos nuestros respectivos trabajos y gas con esto. Pero claro, esos 300 tampoco los podíamos fabricar nosotros. No. Era una locura. No, no. Esos 20, 30 que hicimos fue un poco para validar con amigos, círculo cercano. Exacto. Entonces, pues, contactamos con... Ahí empezamos a ser un poco más empresarios, creo yo. Sí, sí, sí. A mirar un poco todo lo que nos teníamos que gastar, lo que podíamos sacar de lo que íbamos a fabricar. Y era un poco para validar, ¿no? Nos queríamos hacer ricos ni mucho menos con eso, vendiendo 30 unas unidades. Pero era para validar el producto. El producto, el proceso, si podíamos fabricar en escala, empezar a sacar para reinvertir, etcétera. Y, bueno, para no entrar muy, muy en detalle, que si no nos vamos a ir de las manos. Pero, bueno, lo conseguimos y conseguimos vender esas 300 unidades. Ya en otro episodio explicaremos un poco de detalles, porque esa parte fue graciosa también. Sí, sí, sí. Bueno, la manera era, pues, eso. Íbamos a los torneos, la gente, los niños lo probaban y quien lo quería comprar, pues lo compraba al momento. Exacto. Pintábamos nosotros con... Eso es interesante. O sea, los palitos eran clavijas de las de Ikea y las pintábamos con sprays. Para simular los equipos de diferentes, los colores de diferentes equipos de primera división. Exacto. Y nada, pues, conseguimos en un verano vender esas 300 unidades y dijimos, oye, el producto gusta, dejamos nuestros respectivos trabajos y empezamos esto en serio. Total, que la manera, pues, que encontramos era hacer un Kickstarter. ¿Por qué? Un Kickstarter significa montar una campaña crowdfunding de preventa, ¿no? Nosotros no teníamos muchos ahorros como para invertir, ¿no? Una gran cantidad en fabricar un producto que tampoco sabíamos si iba a tener éxito, ¿no? Exacto. En el mercado. Habíamos hecho una prueba piloto y funcionaba, pero necesitábamos más, necesitábamos ver si a nivel de marketing funcionaba, si en anuncios la gente le gustaba la idea y si gastaba el dinero. Y así lo hicimos, hicimos un crowdfunding, pero fracasamos. Fue el primer fracaso que tuvimos. No llegamos al objetivo que era de 20.000 euros, nos quedamos en 7.000 y en este caso no cobras nada. Si no llegas al objetivo, no cobras. Entonces... Bueno, pero no nos rendimos porque dijimos, a ver, seguramente el fallo ha sido en la ejecución, en cómo lo hemos planteado. En el producto no, porque la gente nos llegaba diciendo que era un producto que gustaba mucho y la gente mostraba interés. Total, que coincidió en que en esa época era la feria más importante del juguete y los juegos de mesa en Alemania. Y nos fuimos para ahí con el objetivo de encontrar un nuevo fabricante. Porque eso, si encontramos un nuevo fabricante que nos reducía el precio del producto, eso nos permitía que el objetivo de la campaña no fueran 20.000 euros, sino que pudieran ser 10.000. Sí. Y bueno, a partir de allí hicimos varias mejoras, nos reunimos con muchos estudiantes, fabricantes, ya fuimos con varias reuniones agendadas, nos reunimos con fabricantes en China, en Bangladesh, en Alemania, en muchos sitios, buscando un poco la eficiencia en coste, en entrega, en calidad, y hasta que encontramos el fabricante con el que estamos ahora. Sí, sí, ya llevamos 5 o 6 años desde que empezamos. Exacto. Y bueno, es un fabricante en China, pero que está especializado en madera. Juegos de mesa de madera. Juegos de mesa de madera. Con todos sus certificados, con materiales sostenibles. Y lo bueno es que tenemos un contacto que es socio de esa fábrica, que es de aquí de Barcelona. Entonces, pues todo ayudó muchísimo a la comunicación. La verdad que nos ayudó muchísimo. Y hoy en día, pues seguimos en contacto con él y nos ayuda muchísimo. Porque aquí hay que pensar que, o sea, a diferencia de muchas otras empresas, nosotros lo que hacemos son juegos únicos, es decir, nosotros empezamos desde cero con el diseño, tenemos que validar muchísimas cosas con fábrica, test, entiendan bien qué es lo que queremos hacer. Claro, esto con una fábrica de China es complicado, o sea, no es imposible, pero es complicado. Entonces, si tienes esta ayuda, pues fue un punto añadido, la verdad, a la hora de escogerlos. Sí, entonces, bueno, ya con el nuevo fabricante montamos una nueva campaña de Kickstarter. Obviamente en el proceso, pues nos formamos muchísimo, con cursos, consultorías, porque la verdad es que habíamos cometido muchos fallos en la primera, hay que reconocerlo. Y en esta segunda campaña, pues conseguimos el objetivo. El objetivo de financiación para arrancar una primera fabricación de mil unidades era de 10.000 euros y conseguimos unos 14.500, o sea, que no fue una locura, pero nos ayudó a arrancar el proyecto. Sí, 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 claro, nosotros al final veníamos de fabricar 300 juegos durante el verano de 50 en 50 o de 100 en 100 y de repente nos afrontábamos a una producción de mil unidades de mínima cantidad, claro, para arrancar un negocio. Ahora ya movemos esas cantidades, pero al inicio era una barrera importante. Claro, y bueno, y que cuando fabricamos aquí tampoco tenían su certificado. Era una cosa para testear y eran prototipos. Vamos a poner unas imágenes por aquí, pero era bastante gracioso como la gente nos compraba eso. Jolín, pero bueno, entonces ya pues eso, arrancamos la primera fabricación de mil unidades, ¿vale? Y bueno, en el proceso, pues eso pongamos que era mayo-junio, claro, los juegos iban a llegar un poquito antes de navidades. Correcto. O sea, estratégicamente ya jugábamos con eso, porque al final al fabricar en China, muchos de los que nos escucháis y nos seguís, sabréis que alguna vez hemos tenido problemas con la entrega de los juegos, porque el transporte marítimo es largo y a veces se retrasa. Entonces bueno, ya estratégicamente llegaron por navidades esos juegos. Que es nuestra época pico, pero sin duda, o sea, Black Friday y Navidad de Reyes es... Sí, final de noviembre es Black Friday y a mitad de enero, es cuando se factura del 50 al 60% del año. Exacto. Y bueno, pues allí lo que ayudó mucho fue que nosotros nos movimos muy bien antes de que llegaran los juegos, hicimos una campaña con futbolistas y que nosotros aquí dentro de la oficina llamamos la campaña de por la cara. Porque de la Jeta. De la Jeta, es verdad, no me acordaba. De la Jeta. Porque bueno, a ver, no teníamos nada que perder, entonces en ese intervalo entre que llegaban los juegos, pues empezamos a contactar a todos los futbolistas de primera división, tanto de España como de las ligas europeas. Por Instagram. Por Instagram. No teníamos contactos. Sí, mensaje directo, obviamente, a todos. Aún no estaba capado allí, que ahora está bastante capado. Claro, ahora envías un mensaje y ya no puedes enviar más. Sí, creo que son, sí, 10 o así, pero lo que pasa es, sí, no, a la misma persona no me puedes enviar más. Exacto. Claro, también hacíamos una táctica de, por ejemplo, si teníamos que hacer una segunda ronda, pues eliminábamos el mensaje y volvíamos a enviarlo. Entonces, bueno, que al final, por estadística, algunos contestaban. Claro, chavos. Porque es que contactamos literalmente a todo el mundo. Yo creo que más de mil, seguro. Sí, 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 claro. Sí, 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 si multiplicas. 20 equipos por liga y más de 20 jugadores por equipo. Eso es una barbaridad. Y entonces, a modas y resumen, conseguimos que unos 50 futbolistas de diferentes equipos nos contestaran. Sí, entre ellos Griezmann, Borja Iglesias, Gurella y de otras ligas también. De otras ligas también. Y con el objetivo de, pues eso, cuando nos llegaran los juegos, mandarle un juego y que nos pudieran publicar cualquier cosa en su Instagram. Exacto. Obviamente, sin contrato de por medio y esperando a que lo cumpliera. Se perdieron muchas unidades que se enviaron y no salió nada. Claro. Que es normal porque, o sea, somos plenamente conscientes que estas colaboraciones valen dinero y nosotros, pues como apostamos por nuestro juego y pues sabemos que es divertido y a la gente le gusta, pues conseguimos verlo en vestuarios de equipos de fútbol porque les gustaba y lo ponían allí y se grababa. Sí, a veces no te contestaban, pero de repente los acababan. Exacto. Y entonces para nosotros eso ya era la vida. Exacto. De esos 50 no publicaron todos, obviamente, pero a lo mejor la mitad, un tercio, pues sí. Y con eso ya para nosotros era una locura. Y aquí también viene el objetivo que tenemos con ese podcast, que es de entrevistar a Leo Messi porque antes de que nos llegue, antes de hacer el primer pedido de juegos con uno de los prototipos que hacíamos, dijimos, ostras, somos de Barcelona, tenemos que conseguir que Messi no tenga y nos movimos para saber que, bueno, que en la salida del cole de los hijos de Messi, pues podíamos darle de una manera discreta, que no fuera intrusiva y ahí fuimos. ¿Quieres explicar cómo fue la jugada? Bueno, fuimos para el colegio, ahí con dos juegos. Con dos juegos porque queríamos aprovechar y también dárselo a Luis Suárez, ¿vale? También lo conseguimos. Total, que llegamos ahí al colegio, estuvimos esperando un rato y de repente vimos cómo llegaba. Obviamente esperamos a que dejaran al niño en el colegio, respetando los tiempos y demás. Y ya cuando se iban, tanto Messi como Antonella, se iban para el coche, pues nos pegamos ahí un pequeño sprint porque no llegábamos. Se fueron rápido, o sea, hizo un sprint de esos de contraataque. Yo creo que nos vieron ahí, estos chavales no tienen buena pinta. Y entonces antes de que, o sea, cuando ya se estaban medio subiendo en el coche, los paramos. Obviamente se sorprendió un poco porque dijo, estos chavales, ¿qué hacen? Pero rápidamente le dijimos que éramos unos chavales de Sitges, que le queríamos regalar un juego de fútbol para que jugara con su hijo. Sí, y bueno, un juego de fútbol que en ese momento no era plegable. Era una caja de pizza. Era una caja de pizza familiar XL, o sea, era una cosa así. Y claro, Leo lo cogió y se lo enchufó a Antonella, que estaba el copiloto, y se fueron los dos. Se rió bastante, Antonella. Le tiramos una cartita adentro también, secando un poco el porqué de todo. Obviamente le enseñamos así el juego para que viera que realmente era un juego, ¿no? Y de ahí no subimos nada más. De momento, ahí quedó. Nos da un poco de... O sea, da pena que no tengamos como al menos una foto de recuerdo. Sí. Porque nos gustaría mostrarlo, pero bueno. Ya, en ese momento, o sea, alguien se dice del momento en que se lo entregamos. Exacto. Ahí hubiera sido heavy. Pero bueno. Los medios del momento. Sí, y tampoco queríamos molestarlo mucho. Pero bueno, la anécdota está ahí para el recuerdo y... Y ahí también se aprovechamos y se lo entregamos a Suárez, que justo estaba lesionado, y le dijimos que le fuera todo bien, la recuperación, tal, y muy mal. Exacto, ya cuando se fue Messi se lo dimos a Luis Suárez, y súper majo. Y bueno, después de esta anécdota, eso, llegaron las navidades. Bueno, perdón, perdón, perdón. Que no me acuerdo, que fuimos a casa de Piqué también a dárselo. Ah, sí, no, no. Y de un tití. Y de un tití. Es verdad. Aprovechamos el viaje, obviamente. Hicimos una recolección de direcciones, en plan, no sé cómo lo conseguimos ahora mismo, pero... Y fuimos ahí, bueno, a la casa de Piqué, obviamente, era la casa de Piqué y Shakira, estaba lleno de... De paparazzis. De reporteeros en la entrada. Y nos picamos, y nos abrió un chico del servicio. Y le dijimos que éramos amigos de Piqué. Que le teníamos que dar un juego. Y entonces nos dijo que sí, que se lo dejáramos en la puerta. Y le dijimos que no, que no, que se lo queremos dar en mano. Obviamente no coló. Pero bueno, si no lo intentas, obviamente no... Sí, sí, nos dijo que no estaba en ese momento, casualmente. Y nada, bueno, después de esta anécdota... Sí, estoy en la raíz de que nos funcionó muy bien toda la campaña de jugadores, porque también es verdad que durante el parón de verano, al final los medios deportistas, los medios deportivos, a veces el mercado de fichajes sí que se mueve, pero no hay partidos, es un poco tal, y aprovecharon para sacar algunas noticias de estos jugadores que estaban utilizando el plaques. Claro, es que realmente tiene mucho sentido, porque es un juego de fútbol, muchos de estos futbolistas tienen hijos, y la verdad que es un juego divertido, que da juego, nunca mejor dicho, a poder publicar unas partidas. Y entonces también nos beneficiamos de que medios de comunicación como el Mundo Deportivo, Elas, o varios, sacaran las partidas que sacaban esos futbolistas en redes sociales. Y eso, pues fue una promoción que la verdad que nos ayudó mucho a arrancar. Mucho, sí. Bien, perdón por interrumpir el podcast. Nada, acordaros de darle al botón de suscribir y activar la campanilla, así no os perdéis los podcasts que vamos haciendo. Es una del podcast. Y bueno, llegaron las navidades. Navidades, llegaron navidades. Llegaron los juegos. Llegaron los juegos, exacto, y empezamos a vender a través de anuncios en Facebook, pues toda la promoción que habíamos hecho, pues todo ayudó mucho. Y fueron muy bien esas navidades. La verdad que sí. Arrancamos también con el canal de Amazon, entonces vendíamos en nuestra web y en Amazon. Y bueno, eso pues nos ayudó mucho a generar las primeras ventas para que con ese beneficio pudiéramos reinvertir en una segunda fabricación y entrar en ese ciclo, ¿no? Exacto. Y bueno, pues fue pasar las navidades. Fue un poco una oleada, ¿no? Que, bueno, pues aterrizamos un poco todo lo que había pasado. El primer juego que cuando te llega el juego es como tu bebé, es en plan, o sea, no te lo acabas de creer. Y ya había pasado, lo habíamos vendido todo incluso y dijimos, vale. O sea, una frase que creo que decía Eugenio, que una empresa no es empresa si solo tiene un producto. Exacto. Y aparte ahí dijimos, vale, hay que innovar, hay que crear más juegos. Y así hicimos el segundo juego, el Pitch and Plugs, el de Minigolf. Y... Que lo lanzamos al siguiente año. Justamente al siguiente año, sí. Exacto. Que, bueno, vieron todo el tema de la cuarentena. Exacto. Y estamos todos encerrados en casa. Que, bueno, eso no nos privó de poder lanzarlo. Lo lanzamos y la verdad que... Fue brutal, fue brutal. Fue brutal. Fue como un antes y un después en la empresa. O sea, para que pongamos unos números sobre la mesa, hicimos 145.000 euros en 40 días, en pre-ventas. En pre-ventas. En pre-ventas. A nivel internacional, vale, lanzamos esa campaña a nivel mundial. Y la verdad que no nos lo creíamos, porque... No, era un sentimiento muy raro, porque, o sea, confiábamos mucho, obviamente, porque trabajamos muy duro siempre y lo preparamos muy bien. La pre-campaña, que es lo más importante en el crowdfunding, creo que lo hicimos muy bien. El factor de la cuarentena y tal, yo creo que ayudó. Claro, la gente estaba en casa, consumiendo muchas redes sociales y entonces nosotros nos promocionamos por redes sociales. Exacto. Y, bueno, yo recuerdo siempre el día del lanzamiento, que fue aquí en la oficina. Ahora pondremos algunos vídeos, que fue, o sea, darle al botón de lanzar y... Y de repente, pa, 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 pa. Eso va a subir eso, que creo que en una hora, creo que llegamos al objetivo. Llegamos al objetivo en una hora. En una hora llevamos más de 10.000 euros en pre-ventas. Y creo que las primeras 24 horas, más de 20.000, puede ser. Sí, sí, sí. Claro, para ponernos en contexto, la primera campaña en 40 días del Plax, hicimos 14.000. En 40 días. En una hora, con el pitch, llevábamos más de 10.000 euros. Sí. Y quedaban 39 días por delante. Sí, sí. Entonces, bueno, ya sentaba bien eso. Es algo que te esperas y no te esperas, porque siempre, ¿no? Trabajas muy duro para ello, confías en el producto, en el trabajo que has hecho, pero claro, nunca sabes hasta dónde puede llegar. Sabíamos que la campaña va a ser exitosa. Sí, eso sí, porque la habíamos preparado muy bien de antemano. Teníamos mucha gente interesada antes de empezar. Pero claro, de 14.000 de la primera, tan exitosa. A multiplicarlo por 10, literal. Fuimos la primera campaña en Kickstarter. Número uno. Ranking de popularidad, número uno, que eso también ayuda muchísimo a nivel de vistas orgánicas y tal. Y fue brutal. Y bueno, y eso también ayudó, porque claro, nosotros seguíamos vendiendo en nuestra web el juego, el plaques que teníamos disponible. Y rompimos stock. O sea, es decir, hubo pues exceso de demanda, que romper stock nunca está bien, pero obviamente es un buen indicador a nivel de ventas. Exacto. A nivel de logística ya no tanto, pero... Exacto, a nivel de ventas y... O sea que fue una época, la verdad, que muy bonita, porque vimos como que empezaba ya realmente a rodar la empresa y ya teníamos dos productos. Y íbamos entendiendo cosas también del sector y del negocio, que al final, pues sí, somos... Bueno, ahora ya somos jóvenes, pero antes lo éramos más. Y éramos jóvenes, en plan, con mucha ilusión y muchas ganas, pero entramos en un sector que aún a día de hoy nos cuesta identificarnos porque realmente no somos un juego de mesa. O sea, tú cuando hablas de juego de mesa, normalmente entiendes Catán, Monopoly... Cartas, ¿no? Sí, o sea, son cosas más en... Igual tienes que sentarte, entenderlo. Nosotros somos un poco más juego de acción, habilidad... Sí, con partidas de 5 o 10 minutos, que todo el mundo puede jugar. O sea, es bastante distinto el concepto. Sí, es un bebo el sector donde estamos. Y bueno, entonces en ese año, pues también queríamos... Seguíamos con el objetivo de sacar un juego al año, ¿no? Exacto. Pero con todo el tema de la cuarentena, los retrasos a nivel logístico... Bueno, la verdad que se hizo muy, 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 muy complicado poder lanzar un juego nuevo. Exacto. Lo que hicimos fue un poco centrarnos en los dos que teníamos, asentar un poco las bases de la empresa y seguir creciendo poco a poco, ¿no? Bueno, justo. Y ahí fue ese año de pausa que hicimos a nivel de desarrollo de juegos, pero que nos sirvió para el tercer año, o sea, bueno, el tercer año, el cuarto año que tenía el tercer juego, lanzar el Olympiax. Es esta versión de como limpiadas, de juegos, minijuegos que tienes que superar con habilidad. Salíamos un poco de los dos primeros juegos, que eran juegos rápidos, fáciles de entender. Al entrar en un juego, no tiene ninguna complejidad realmente, pero es un poco más extenso, implica un poco más de preparación y tal. Pero bueno, queríamos tener, si haya formado parte de la estrategia, tener un abanico de juegos diferentes. Sí, sin salir del sector de los deportes. Exacto. Es decir, porque al final de momento somos una empresa de juegos de mesa deportivos. Somos amantes del deporte, Jordi y yo, del fútbol, del básquet, porque es del fútbol, del básquet, pero también le gusta el fútbol, obviamente. Y 200 deportes más. Exacto. Y entonces, pues queremos también inculcar en la empresa por los valores del deporte, ¿no? De todo lo que significa, ¿no? Y bueno, cuando sacamos el Olympiax, coincidió también en que tenía mucho sentido, pues empezar también con atacar a tiendas, distribuidores, porque de momento solo vendíamos en nuestra web y en Amazon. Exacto. Pero llegó un momento, ¿no? Que, obviamente, jolín, tú vas por la calle y te encuentras tiendas de juguetes. Y conocíamos también la figura del distribuidor. El distribuidor le vende a las jugueterías, ¿no? Al principio éramos un poco reticientes a eso porque pensábamos, ¿cómo vamos a vender un juego a mitad de precio? Voy a poner un ejemplo, donde lo podemos vender por todo su precio a un cliente final. Exacto. En tiendas físicas, que de momento tú no estás. En otros países. En otros países que aquí, por la barrera del idioma, igual te cuesta más anunciarte de la manera correcta, ¿no? No es lo mismo poner un anuncio en Alemania, que sí, puedes utilizar el traductor, pero no es lo mismo que en España, que somos nativos, que en una tienda que sale en alemán, que saben cómo venderlo, lo vendan ellos. Y bueno, también pues te da pues también pues como más localización, ¿no? Es decir, conseguimos estar pues en el corte inglés, en el FNAC y la verdad que te da muchísima más visibilidad fuera del online. Y también la gente pues lo puede ver, lo toca, te da autoridad. Bueno, es como otro mundo que realmente tienes que estar. Sí, sí, sí. Cuando lo empezamos a descubrir, sí que es verdad que empezamos con tiendas, ¿no? Porque nuestra lógica era pues vamos a hacer tiendas que nos compren 6 o 12 juegos y tendremos 100 tiendas y serán 600 juegos. Sí, pero la gestión de eso es bastante locura. Y empezamos ya a descubrir un poco el tema de las ferias, que ahí es donde se encuentran realmente los grandes distribuidores, que ellos mismos ya tienen centenares de tiendas y tú les vendes únicamente a un cliente con un envío impedido y fin del trabajo. Tiene mucho más sentido, menos gestión, te compran volumen y el mismo distribuidor ya se ocupa de abarcar como ese país. Exacto. Ahora mismo estamos trabajando en países árabes, en Japón, hemos tenido un distribuidor en Estados Unidos, Canadá, México... Francia en nada. Francia en nada, que hemos cerrado un acuerdo muy importante, que la verdad que es un mercado importante para nosotros, Francia, que estamos muy contentos. México. México también, sí, sí. En países nórdicos, en Suiza, bueno. Diferentes países donde tenemos un distribuidor y nos está colocando los juegos en ese país, ¿no? Exacto. Y bueno, y lo que decía Jordi, ¿no? Entonces a raíz de eso hemos ido a varias ferias. A la más importante del mundo, que está en Alemania, pero en Alemania también hay otra, muy importante. Una es en enero y la otra es en octubre. Ya hemos ido a ambas y la verdad que... Sí, se diferencian un poco que unas más B2C, para que te conozca la gente de a pie y tal, y otras más B2B, que son únicamente profesionales, hacer contactos, acuerdos, debate a conocer, enseñar novedades. Y bueno, es un coste que es importante. Nosotros no dejamos de ser una empresa pequeña, mediana, y son costes que, bueno... Pero lo tienes que rentabilizar. Claro, asustan, pero sí que es verdad que a lo largo del año no es una cosa inmediata. O sea, por lo menos nosotros no salimos de las ferias con 300 clientes nuevos, pero durante el año, pues muchas reuniones y cierras pedidos que luego al final del año ves que hay una rentabilidad importante en esa inversión. Y obviamente en esas ferias tienes que ir preparado. Actuantes de la feria, pues tienes que contactar y intentar cerrar reuniones para que aprovechar las máximas de la feria, ¿no? Justo algo más. Y bueno, también hemos ido a ferias aquí, en Barcelona, en Madrid, en Córdoba, también a nivel estatal, ¿no? Sí. Y bueno, último juego que hemos sacado, algo que añadíos Jordi, del Mini Plax. Sí, la verdad es que, bueno, siguiendo un poco la línea que comentaba antes con el Olimplax, que queríamos un juego un poco diferente, pues a raíz justamente de lo que estábamos explicando de trabajar con distribuidores, empezar a entrar en el mundo tiendas y tal. Bueno, pues nosotros teníamos una cosa que nos pasa mucho, que es que la gente, no todos, pero algunos, encuentran el coste del juego un poco caro, precio de venta. Claro, al final nosotros estamos trabajando con madera, materiales de calidad, o sea, no podemos bajar los costes. Sostenible, reciclado y irreciclable. O sea, son acabados muy top, la gente cuando lo ve lo aprecia, pero claro, al final, grandes tiendas, les cuesta hacer una inversión cuando normalmente sus juegos a precio final son 20 euros y que se encuentran con uno que son 50. Entonces dijimos, vale, pues entendemos el mensaje, vamos a ver qué podemos hacer y dijimos, nuestro best seller es el plaques. Está de poco porque el pitch está muy cerca también. Dijimos, vamos a escuchar todo el feedback que hemos recibido durante los últimos cinco años que lleva el plaques en el mercado, lo vamos a añadir en un juego más pequeño, más portátil y más barato. Y así lo hicimos. La barrera del precio era muy importante, tanto para distribuidores como para el cliente final. Al final, 50 euros, que es lo que vale el plaques, no es una compra impulsiva y conseguimos que hacer una versión, pues un poco, o sea, muy similar, pero a la vez distinta del plaques. Exacto. A 35 euros. La verdad que ya es un precio para un juego de mesa mucho más atractivo. Y bueno, lo sacamos el año pasado, en Kickstarter, como siempre hacemos, y también muy contentos, la verdad. La verdad es que muy contentos porque, bueno, los objetivos por los cuales lo diseñamos a nivel del tema del precio, el tema de que entraran distribuidores, etc., nos ha servido. Nos ha servido como un juego para entrar a muchos distribuidores, que al principio nos decían, es que ahora hacer una inversión tan grande con el plaques, que es un coste elevado, nos cuesta, pero con el mini sí que probaremos. Sí. No, y muy contentos porque también es un juego muy parecido al plaques, pero a la vez tiene sus diferencias, y son muy compatibles entre ellos. Es decir, sin entrar en detalles, pero por ejemplo, el mini plaques tiene el porter movible, unas cartas que le hemos añadido, y bueno, pues eso lo puedes usar también para el plaques. Y la verdad que hay gente, pues por ejemplo, que en casa tiene el plaques, y que cuando se va de viaje, pues se lleva el mini plaques. Exacto. Son muy compatibles y la verdad que la gente le está gustando mucho. Sí, sí, sí. Ha tenido muy buena acogida. Total. ¿Y qué? ¿Ahora qué? Bueno, ahora viene el momento del año. La guinda del pastel. Ostre. Sí, sí. Momento épico para plaques, donde... Los que los seguís, yo creo que ya os oleis por donde van los tiros. Después de... A ver se puede hacer una mini intro épica. O sea, después de entregárselo en mano en el colegio, el primer prototipo que hicimos... Bueno, el tema va sobre Leo Messi. Ah, spoiler. Ah, vale. Iba a hacer la entramada para ver si alguien podía empezar a atar caos. Ah, vale, vale. Diciendo... Después de entregárselo en el colegio. A asegurar si lo han escuchado desde el principio del podcast. Claro. Y si no, los highlights, la historia era en el colegio, lo enviamos a su casa, la versión nueva. Luego se lo enviamos a París. Al hotel donde empezó viviendo. Al hotel donde empezó viviendo y a su casa más tarde. Para lo que creímos que era su casa. Y luego se lo enviamos a Miami y antes de Miami, en Qatar. Exacto. Entonces se lo enviamos a Qatar. Bueno, hicimos una pequeña campaña con... Pues eso. Contactamos con todos los jugadores que iban al Mundial de Qatar, de las diferentes selecciones. Volvimos a aplicar la estrategia de la gente. Sí. Entonces, pues los que nos contestaron les enviamos un juego allá a Qatar. Que fueron pocos. Y los que no nos contestaron tampoco. O sea, también les enviamos un juego. Exacto. Porque fueron pocos los que contestaron. Sí. Sí, sí, fueron pocos. Pero bueno, creo que enviamos unos 10 juegos, una cosa así, a las selecciones como más top. Desde aquí a Qatar, o sea, os podéis imaginar el show para encontrar las direcciones, asegurarte de que llegue bien. El coste, el tema aduana, bueno, bueno. Sí, pero diríamos que llegaron todos los juegos. Yo creo que también. Y bueno, pues obviamente no nos publicaron nada durante el mundial porque bueno, ahí tienen pues eso, muchas ya restricciones con marcas con las que colaboran. Es un bunker. En un mundial. Es un bunker. Es un bunkerizados. Y bueno, tampoco pueden salir ahí en redes sociales, pues no. Claro, y de repente pues puede pasar perfectamente que una selección haya perdido o esté eliminada. Hay muchísimos factores que, y bueno, claro, cuando ya te eliminan de grupos ya, olvídate ya. Y fue, y fue, bueno, pues terminó el mundial y nosotros dijimos, bueno, o sea, lo hemos intentado como siempre hacemos. Si no lo intentas, seguro que no va a pasar nada. Yo, o sea, no es por ser oportunista, pero siempre pensé de este mundial, obviamente van a ser imágenes, ahora con Amazon Prime, con Netflix, y todos están haciendo documentales de las ligas, de los equipos. Dije, espérate, puede ser que en alguna toma de algún vestuario, de alguna zona común, de algún equipo, de alguna selección, salva, salva por aquí. Esa era mi fe. Y de repente, bueno, nos llega un día, pues, una imagen, como una filtración, ¿no? De, pues eso, de un programa de Apple TV que van a lanzar como de la selección argentina, ¿no? Del paso de la selección argentina a campeona del mundo. Y nos filtran esa imagen. Nos filtran una imagen de Leo Messi cuando el Plax. Cuando el Plax con Papu y con The Paul. Y con The Paul. Entonces, claro, decimos, esto es un montaje o a... Claro. Sinceramente, yo cuando me enteré, o sea, me entraron unos calores en el cuerpo porque es que no... No, no, a mí me acuerdo que... Yo leía a mí a Jory y estaba temblando. Un primo tuyo o algo, te pasó la foto porque la filtración era de una cuenta de Argentina que esta filtración básicamente eran, o sea, los episodios del... Del programa. Del documental este tenían una miniatura de portada cada uno. Entonces, habían quitado las miniaturas de cada episodio y la habían filtrado en Instagram como imágenes exclusivas y la imagen del primer episodio era Messi jugando a Plax con Papu y me acuerdo que Aritz me llamó y yo... Tú, tú, pero o sea, esto es un montaje. Claro, yo estuve como ahí uno o dos minutos pensando si podía ser un montaje pero digo, ¿quién va a ser un montaje, no? No, no, yo no entendía nada. Yo dije, ¿esto qué es? Empezamos a investigar. En ese momento no sabíamos que venía de allí. Empezamos a investigar y yo me acuerdo que me descargué la foto y la subí a Google Images que puedes buscar por imagen y me salió la miniatura de la Apple TV y digo, Aritz. Claro, no sabíamos nada del programa. No, no. Y ahí dije, Aritz, esto se estrena mañana. O sea, no me quiero mojar pero claro, si está en la portada hay muchos números que tengamos un vídeo porque en ese momento solo teníamos una foto que obviamente es muy épico pero no me lo compares con un vídeo. Claro, claro, claro. Y bueno, pues vimos el programa, era el primer capítulo ya y ya pues obviamente vimos el vídeo de Messi jugando en su habitación al Flags, os lo ponemos aquí y bueno, pues qué decir, ¿no? No, flipando, flipando un poco por todo porque al final es nuestro ídolo, le llevamos en el juego, o sea, cuando no existía la marca, no existía nada, teníamos cinco prototipos, o sea, le trajimos uno a él. Eso quedó en nada, claro, en nuestras cabezas puede ser que haya estado jugando durante cinco años entre los varios juegos que le hemos enviado. Tiene tres hijos, encaja mucho o puede ser quien lo conociera, porque al final también puede ser todo. Pero claro, en ese momento es como una especie de, claro, primero le damos un juego que al cabo de cinco años sale jugando ese juego en Qatar antes de la final de la Copa del Mundo. Es muy... Es una locura, es una locura. La historia con Messi ha sido bastante... Aparte que es que es Messi lo que supone para nosotros y para el fútbol mundial, o sea, que está persiguiendo el único título que no tiene, que es el que más quiere, o sea, es como toda una película que se me ponen los pelos de punta de... O sea, es que es muy bestia. Y bueno, pues eso fue... Una gran noticia, la verdad. Una gran noticia y bueno, estamos, la verdad, orgullosos de que haya pasado y... Sí, pero bueno. Y bueno, con eso, con eso, yo creo que no se puede acabar el podcast más alto, ¿no? Vamos a... Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? A avanzaros un poco lo que queremos hacer para... Bueno, queremos hacer unas preguntas, ¿no? Sí, así rápidas y yo a Jordi y él a mí. Correcto, correcto, ya se me había ido, mira. Mira, voy a empezar yo preguntándole. Vale. A ver qué... A ver qué me dice. ¿Mejor aprendizaje que os ha dado Plax? Para mí, el mejor aprendizaje que me lo llevo a lo largo de los años es que si tú crees en algo, le pones tu esfuerzo, le pones todo el sacrificio que conlleva, pero sobre todo crees, creo que hay pocas cosas que no sean posibles en esta vida. obviamente hay cosas que no se pueden hacer, pero la mayoría de los retos que uno se pone, si le pone un esfuerzo, unas ganas y sobre todo dedicación, o sea, en mil ocasiones se ha demostrado desde lo que acabamos de hablar de Messi que es lo más alto, creo yo, hasta cualquier cosa de negociar un precio, de conseguir un diseño que se te está cruzando y no te sale, o sea, todo, siempre hay una salida. Ese sería mi mejor aprendizaje de Plax de los 3.000 que me llevo. Me parece bien. Me parece muy correcto. ¿Qué dirías tú? Yo diría que obviamente en una empresa hay momentos buenos y momentos malos y yo creo que que los momentos malos si lo piensas acaban siendo no tan malos. Siempre acaba habiendo una solución para todo o para casi todo, ¿vale? Es decir, en el momento siempre piensas que se acaba el mundo, de esta no salimos, luego te pones a pensar, pasan los días y se acabas solucionando. Muy cierto. ¿Sabes? Entonces tú al cabo de un año o dos piensas en ese problema y dices, pero si estuve, vamos, de tres días preocupado y la verdad que no era para tanto, ¿sabes? No, no, comparto. Y al final, obviamente, te tienes que preocupar cuando pasa algo, pero nos han pasado muchas y de momento hemos salido de todas porque al final las cosas, pues eso, hay que buscar siempre una solución, ¿no? No, no, no puedo estar más de acuerdo. Yo lo he vivido mucho también a nivel de, o sea, noto mucho el cambio respecto al inicio cuando había algo que era una catástrofe y ahora es como... Parece que se acaba el mundo y... Creo que han pasado cosas más heavy que en su momento y las he vivido mucho mejor porque, bueno, al final también... La experiencia... La experiencia, o sea... Te estresas menos, te lo tomas con más frialdad y... Yo creo que una frase que un día me caló que creo que es la clave esa es... A mí me cuesta mucho aplicarla, ¿eh? Pero es no preocuparse sino ocuparse cuando tengas que hacerlo. Exacto. Al preocuparse... Es anticiparse al problema que luego lo que sabes que a lo mejor lo pasa cuando es tan grande, ¿no? Como piensas. Y lo digo muy fácil y luego cuesta aplicarlo. Vale, tengo una para ti, Aritz. Venga, a ver. Una anécdota graciosa sobre plaques. Antes de que arranques, antes de que arranques, las que están vetadas... No, las que... Vale. Voy a quedar ahí. Voy a quedar ahí. Hoy no puedo... Bueno, me vienen muchísimas a la cabeza y seguro que coincidimos, ¿eh? Pero... una es cuando fuimos a la feria a la de Alemania. Creo que fue el primer año, ¿no? Sí, fue el primer año. Nos quedamos en un hostal porque obviamente estábamos empezando la marca, tampoco teníamos muchos recursos y bueno, aparte los precios cuando ven en una feria pues se disparan, ¿no? Y no, no, nos cancelaron. Eso te iba a decir. Claro, claro. Yo creo que ellos tienen un hotel, ¿no? O a lo mejor era un hostal, pero nos habían cancelado el mismo día. Sí, algo barato, pero... Nos habían cancelado el mismo día. Entonces, claro, eso es. En el mismo día tú ponte a buscar. Tienes las fechas en esa ciudad. Imposible. No hay sitio. Imposible. Total, que eran, yo qué sé, las 10 de la noche o las 11 después de cenar y aún no teníamos sitio donde dormir. Y bueno, se va con la tragedia. Entonces, nada, bueno, al final encontramos un hostal que, bueno, nos acogieron. La verdad, él no tenía muy buena pinta ya la entrada, pero a ver, no tenés que quedarse en la calle o, obviamente, te metes en cualquier lado. Y bueno, ahí se vino el show. Era un hostal donde teníamos que compartir la habitación con otras personas y bueno, ya cuando llegamos, porque nos dos llegamos muy tarde, eran a lo mejor las 12 de la noche o de pico. Y había gente durmiendo ya. Pues bueno, había gente, personajes, vamos a llamarles, que, bueno, roncando, bueno, y que solo entras a la habitación. El olor que hacía. Porque era de estilería, eso. Sí, sí, eso era, nos miramos y dijimos, buah, a ver cómo dormimos aquí. Bueno, pensamos, si están calladitos no se mueven, pero yo creo que venían de fiesta. Nos dieron toda la noche, es decir, ronquidos épicos. Haciendo los típicos ruidos de para que se callaran. Y moviendo la litera, porque era una litera y ellos estaban abajo y te iba arriba. Y te iba moviendo la litera para que se callaran. Nada, no dormimos casi en toda la noche, yo creo. Al día siguiente teníamos como 5 o 6 reuniones, pero bueno, éramos jóvenes, aguantamos con todo, una experiencia que nos llevamos. Exacto. ¿Y la tuya, Jordi? La mía, que... Esta era una de ellas, ¿no? Sí, esta era una de ellas, obviamente, pero yo tengo otra que es que en los inicios, cuando empezábamos a hacer nosotros los juegos, hubo un momento que tuvimos que empezar a buscar un manipulador, no una persona a la cual le enviamos los materiales y nos hacían los juegos, ¿vale? Entonces, encontramos uno que la verdad es que muy simpático, era como un manipulador familiar, que el padre había llevado el negocio todo el tiempo y el hijo estaba como aprendiendo... Y estás viendo el vídeo, o sea, sí, o sea, nos ayudaste un montón. Con los respetos, te queremos y todo viene, ¿eh? Hay que contarlo, muy graciosa, que ahora estábamos analizando un poco cómo podíamos automatizar un poco más, para que fuera más barato, abranatar costes de fabricación, tal, y de repente, nos dice... ¿Cuántos nos dijeron que era el coste de un juego? Claro, o sea, ya empezaron diciendo que nos iba a costar un euro cada juego, entonces, se nos abrieron los ojos, ahí a nivel de marketing nos la colaron, nos captaron, sirvió para captarnos. La captación la tienen bien trabajada. Luego vimos que no, obviamente, era perfectamente entendible. Resumen, o sea, la anécdota está en que su estrategia para abaratar costes... Esto era el manipulador, no el fabricante con el que trabajamos ahora. Sí, sí. Manipulador, esto hay que recalcarlo, que no os penséis, ¿eh? No, no, ni sobre estos juegos, ni nada. Entonces, era comprar muchas planchas de la parte de abajo, ¿vale? El tablero por abajo, juntarlas todas, ¿vale? Y, en vez de, pues, lo tiraron a hacer un taladro y taladrar 6 o 7 de golpe, pues, él decía que iba a meter como 50 de golpe y con una pistola... Iba a disparar con la pistola para hacer estos agujeros y que los haría todos seguidos. O sea, una pistola. Obviamente, era un comentario de broma porque nadie lo hace, pero me acuerdo que en su momento Alice y yo nos miramos como había soltado algunas perlas que dijimos, capaz, 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 le dijimos, bueno, si lo hacemos barato, adelante. Claro, papá, ya te vas como quieras, ¿no? No, no, eso fue muy bestia. Y así hay mil, la verdad, hay mil, que yo creo que irán saliendo durante las puertas. Y ya haremos más y ya irán saliendo. Y luego, Jordi, ¿el momento más feliz de Plax? Esta es la última pregunta. El momento más feliz de Plax cuesta porque hemos vivido muchísimas cosas, desde la más pequeña a la más grande. Creo que, seguramente coincidiremos, pero creo que lo de Messi, pero no por el hecho de que sea Messi, etcétera, sino porque ha sido una lucha desde el día uno, una cosa que hemos perseguido desde el día uno. Sí, es el mensaje que te da, ¿no? Sí, exacto. Más que haber llegado a él, porque si hubiéramos llegado a él la primera vez que le enviamos, o sea, me hubiera parecido épico, pero igual no le hubiera dado tanto valor como el valor que le damos por la persecución que hemos hecho, por quien representa para nosotros y lo que ha significado este momento, ¿no? Y también el ver toda la gente, familiares, amigos que nos siguen y que lo ven y dicen, ostras, nos alegramos mucho por vosotros. Sí, que las cosas imposibles realmente luego no lo son. No, exacto. Y el de gallina otra vez. Para mí el momento más feliz, tengo que confesar, que fue cuando lanzamos la campaña de Peach. Para mí, ese fue el momento más feliz. Dije, ostras, estaba desbordado. Aparte, no me iban las notificaciones del móvil. Claro, Jordi me iba avisando de venta, 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 cada cinco segundos. Y a mí no me iban las notificaciones, yo estaba más ocupado de que me fueran notificaciones. Pues claro, con cada notificación que son a venta. Y ahí pensé, ostras, aquí puede haber un antes y un después, ¿sabes? Pues, porque la verdad que en una hora llegar al objetivo, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, esto ha sido todo por hoy. Sí, 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 a haceros un pequeño avance de los siguientes podcasts que sabemos lo mismo que vosotros. Es decir, estamos trabajando para llevar invitados muy top, tanto gente que ha jodatplugs como gente que creemos que puede ser muy interesante los puntos de vista que nos den, la experiencia, etc. Sí, queremos que sea esa la línea, ¿no? De traer a invitados top para aportar el valor y entreteneros y... Y alguno que sea también gracioso a nivel de, por ejemplo, mucha gente nos dice, ¡guau! Nuestro amigo Juanjo sale mucho en los vídeos, seguro que sabéis quién es, ponemos una imagen aquí. El embajador. Y mucha gente nos dice, ¡guau! Que es un crack, que es el amo. Igual podemos traerlo un día porque somos amigos, podemos encontrar anécdotas. Os queremos sorprender, pero bueno, de momento no tenemos ni lugar, ni invitados. Exacto, el lugar, el primer podcast ha sido en la office, nos hemos apañado como hemos podido, ponemos una foto de cómo está esto ahora para que lo veáis y los siguientes serán o en casa de la gente que nos acoja o un sitio que podamos alquilar o ya veremos sobre la marcha. Exactamente. lo vamos a trabajar y lo iréis viendo. Profesionalizaremos al máximo todo lo que podamos dentro de nuestras capacidades. Y nada, escribirnos en los comentarios vuestro feedback, qué os ha parecido, ¿vale? Porque obviamente es el primer capítulo, habremos hecho muchísimas cosas mal. Sí. Siempre que sea con respeto, ¿no? Sí, todo. Obviamente todas las cosas que hemos hecho mal lo podéis comentar, si os ha gustado también. Algo que repetiríais, invitados que traeríais. Cosas que haríamos nuevas, o sea, todo, todo el feedback. Ideas, todo. Sí, sí, sí. Y si os podéis suscribir, que es gratis, ¿no? Exacto. La verdad que os lo agradecemos porque así también os enteráis de cuando veamos lanzando los siguientes y bueno. Y muchas gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, será épico porque... Tiene mérito. Sí, tiene mucho mérito y nada. Muy contentos de haber arrancado ya. Sí, seguimos, esto se ha hecho realidad. Venga, tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!